El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera Rodríguez, en compañía de su esposa Marisela Duarte Rodríguez, revisó el avance de la pavimentación de siete barrios de Yopal, un gran proyecto por 3.900 millones de pesos que se adelanta con paso firme. En San Mateo, el mandatario verificó la ejecución de la obra y habló con los habitantes sobre temas como generación de empleo, oferta de servicios y otros temas que benefician a la comunidad. Este proyecto contempla la pavimentación de los barrios María Luz, Alcalá, Poblado, Villa Natalia, Villa Marina, Nuevo Hábitat 2 y San Mateo de la Comuna 5. El gobernador también anunció que estará en todos los barrios haciendo seguimiento para garantizar obras de calidad y al servicio de las comunidades.